La luz vas a apagar Y el cielo a encender Todo está tranquilo por aquí Te voy a conocer Me voy a apasionar No hay mucho más que decir Estamos frente a frente Nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos El amor existe Todo es tan real Pero nada es normal Jamás había vivido Un sentimiento tan profundo Quedarme aquí a tu lado En lo maldito de este mundo Todo es tan real Pero nada es normal Te voy a conocer Me voy a apasionar No hay mucho más que decir Estamos frente a frente Nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos Todos el amor existe Todo es tan real Pero nada es normal Jamás había vivido Un sentimiento tan profundo Quedarme aquí a tu lado En lo maldito de este mundo Todo es tan real Pero nada es normal Pero nada es normal Pero nada es normal Gracias.